Es noticia, migrantes sorprendidos por la patrulla fronteriza, tensión en aumento cuando oficiales de migración sorprenden con gas pimienta a un grupo de personas cruzando la frontera de Texas de Estados Unidos con México. Noticia que llega a ti gracias a Inmigranjela. Quienes se encargan de asesorarte y enseñarte cómo hacer trámites migratorios en Estados Unidos.